Ok, Eric, muchas gracias. Me compré una caja de 12 bombones, hoy solo había 11. ¿Quién te dejó salir? ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Ay! Saludos, player. Niña, ¿qué pasó? Ahora vengo, voy a seguirte, gracias. Vamos a sacar, vamos a sacar aquí en Moscú. Hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿Cómo estás? I'm fine, gracias. ¿Cómo estás? Gente, la avispa ya se fue menos mal. ¿Por qué no todas las chicas y...? Se me fue el comentario. ¿Dónde está? ¿Dónde está el comentario? ¿Por qué no todas las chicas y chicos de TikTok? No pueden ser tan majos. ¡Ay, no sé! Hay gente pendeja. Hola, Tims Timothy. Pasa Insta, Insta está en el perfil. Mira gente, yo he visto gente en TikTok que tienen millones de seguidores. Y tú estás, por ejemplo, en un live ahí y les comentas y los tipos son, y tipas, son bordes súper, son bordes súper bordes. O sea, tú dices, coño, qué buen contenido, crea, las transiciones, todo súper yuma. Y... y tal. Y son bien pendejos, la verdad. Quisiera que las mujeres no fueran tan... ejejeje. No entendí. Esto de sacar el dedo es una acción que se hizo en Francia. Creo que... que a muchas personas... eso fue en Francia que surgió eso. Durante una masacre que hubo le cortaron a todos los dedos y tal. A unos soldados le cortaron los dedos de la mano. Y para... para como... cuando ganaron la guerra, pues por venganza le sacaron el dedo así, como que mira, tenemos los dedos. Y ahí salió eso. No, 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 no. Que lo quema, ñema. Bueno, ya terminé el maquillaje, así quedó, ¿qué creen? Vamos a darle unos retojitos ya y me voy a hacer el video que quería hacer. Bueno, así surgió lo del sacar el dedo. Sí, sí, voy al gym. Sí, pendejos de México, pero es que ya te digo, yo... yo uso español mexicano de todo. Eh... normal. Chicos, dime. Make-up, yes. Of course, it's make-up. This is... this is not natural, bro. Advertencia, que te va ni a ti también. Me atropellé una roca y no puedo caminar ahí como así, bro. Como que te atropellé una roca. Si te hago como tres acentos a la vez, bro. Es que eso... eso es... eso me nace. Eso... no sé por qué. En mi país... I love you too. En mi país son las 5 de la tarde ahora. No, no soy de México, soy cubana. Thank you, Akada. Thank you very much. Yo puedo hablar ruso, puedo hablar alemán, camioneta. Ah, no mames, bro. Hay que hacer en un live comentando si te atropelló una camioneta. ¿Cómo que te gusta la humildad? Bueno, sí, en las personas en mí me gusta que haya humildad. 10 AM. Ay, Dios mío, casi levantó tu temperatura. Saludos, Richard. 9 AM en México. Tiene varios acentos, pues sí. Cuídate. No me sé tu nombre, pero cuídate. Muy buenas tardes. ¿Puedo hablar japonés? No hablo japonés, solo sé un poco de palabras, pero puedo probar. ¿Cómo está la humildad en México? Qué pedo. No sé si cubana, pero vivo en Alemania. Buenas tardes. Si no te conocen, no te seguiré. Pero algunas personas aquí han quedado durante mucho tiempo. Y eso es por eso que sigo algunos de mis seguidores. Incluso si no los conocen. Porque ellos están en mi vida y cosas. ¿Sabes? Hola en cada lengua que domines. Hello, hello, hola, привет. Ya. Barcelona, ay, nice. Ella es la favorita, la que canta en la zona. Ah, no, en la zona. ¿Muera? Ah, me olvidé la canción. Lleva, llévame en tu bicicleta. Ya. Filipines. Sí, yo hablo de todo un poquito. Pero los idiomas que domino es el inglés, el alemán y el español. Porque mi lengua materna yo hablo un poquito de ruso. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me estás contando tú? ¿Ahorita dónde eres de Cuba? ¿Quien estás clave? ¿Quien estás clave? ¿Quien estás clave? A ver, vamos a imitar acentos. ¿Quién quiere? ¿O no te molestas? No molestas, ¿quién dice? Chao. Hola, usé. Bueno, así quedó el maquillaje, ¿qué opinan? ¿Creen que se me hará virado algún video? Vamos a intentarlo, yo no sé. Hola, en alemán. Hola, we kids. Hola, ¿qué tal? Sí, hablo inglés. Hola. Bella. Hola. Esto es francés. Je m'appelle Lisa. Hola, Plex. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Do you think you can speak with Spanish or Spanish accent? Of course. A ver, tío. ¿Qué me estás contando tú a mí? ¿Tú quieres que yo te hable con acento español? Vamos a hablar con acento español, entonces. Hostia, tío. ¿Qué me cuentas, loco? Máquina. You know, kid. Hey, K, thank you very much. A ver, dime alguna frase que te diga con acento español y vamos a intentarlo. Gimimi. Hostia, tío. No, es que imagínate tú que mi mamá, te voy a hablar con acento español ahora. Imagínate tú, tío, que mi mamá, cuando yo estaba en Cuba, ella hablaba también así con el acento español. Ella es cubana, pero ella hablaba así con el acento español. Y todo. Ella decía, hostia. Y tal. Es por eso que cuando yo era muy pequeñita, ella, pues, me hablaba así. Y yo, yo, yo hablaba así también cuando era pequeña con ese acento. Era como que en mi casa había como mucho acento español también. Un acento así, no muy marcado el acento, pero sí había mucho acento español en mi casa. Conozco solamente Cuba y Alemania, pues. Hey, how are you? ¿Qué te pareció mi acento español? No, no soy de Argentina. Ah, coño. Yo intentando hacerle el acento español y me dicen que soy de Argentina. No, boludo. ¿Por qué crees que soy de Argentina? Yo no soy de Argentina, boludo. Tráigale comida, no lo guardes. Ah, sí, ya sé que soy cachetona, bro. No, soy buena española igual que mucha gente. Yo soy buena española igual que mucha gente del chat. Yo soy cubana, pero estoy imitando acentos ahora. No, no sé por qué cuando yo estoy sola y me pongo a imitar acentos así por gracia de la vida. Me sale bien, pero ahora no. No tengo comida favorita, si supieras. No tengo. ¿Y usted? 5 de 10. Sí, no sé. Gracias. Tagalog? No, I don't speak Tagalog. Gracias. Soy de 10. Suele un poquito más que me parece. No, mentira. Sí, yo sé que no suena muy bien el acento español, pero lo intento un poco. La ensalada. La ensalada a mí me encanta, tío. Lentejas. ¿Qué más español que las lentejas? Hola, Maximiliano. ¿Cómo estás? ¿Ahorita dónde estás? Yo soy en Alemania ahora. Estoy hablando de hablar con el acento más español que puedo. Pero si no me sale bien, pues mala mía. Claro que sí. Si no hablas por Instagram, te hablo. Claro que sí. ¿Por qué no? No? No, no soy en España, no soy en Alemania, pero no tenía el acento. Oye, pero que a mí me pides hablar cubano y ni puta idea tengo. Ah, normal. Alemania es lindo, pues sí. ¿Se habla de italiano? No. Me refiero con el acento, pues... Sí, sí hablo alemán. Sí, sí, yo sé... El acento cubano es un poco más difícil, pero bueno, puedo intentar también. Es que a mí ni el acento cubano me sale bien. Sí, hable inglés también. ¿Cómo te enseñamosse? Por supuesto, muchas gracias. muchas gracias si, eso es Colombia o Venezuela ah, el de chaval mira para allá bobo mira para allá bobo, anda para allá anda para allá que mira bobo que mira bobo anda para allá así, acá, thank you ve así hablan los argentinos ah bro, pues coméntame, yo te escribo por ahí no sé, francés, yo solo sé en francés, se me llama Lisa, boludo, boludo, no sé eso luego que sé y así, ya gente, yo no entiendo por qué en el Instagram no me deja mandar mensaje, no deja que me manden mensaje, yo tengo puesta la opción de que es posible, de que se puede pero no sé por qué no me deja a ver, estoy intentando muñequitos de Soul Park estoy intentando díganme una frase ahí que digan tal acento y yo lo intento porque de verdad me gusta pero sé que sí puedo hacer bien la voz de Calamardo y la voz del Pato Donald ¿Visteis? ¿Visteis? algo así me sale el de Mickey Mouse hola, soy Mickey Mouse no sabía que voy a hacer la de Mickey Mouse me salió la primera vez que la intento ahora pero salió hola, soy Mickey Mouse soy Mickey Mouse hey don cangrejo quiero una cangreburger hey una esponja ah bueno ah bueno pues escribe por tiktok entonces no hay problema ¿de qué me perdí? pues nada, estamos invitando voces la del Pato Donald no me sale muy bien pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo soy Pato Donald ¿cuántos llamas puedes hablar? cuatro no sabía que me salía la voz de Mickey Mouse no sabía que me salía la voz de Mickey Mauro en el anime no te caerá en el baño ay no mames como que te caíste bro estás bien hola ay que bonito bro hola causa